Te creí el cazador, pero sos la presa Lo que tenga que decir, ya no me interesa Se te subió el alcohol a la cabeza Si te crees tan píjole, comparemos la píjole Te la pongo sobre la mesa Me usas de excusa cuando no sabes qué hacer Pero la tusa la cantas sin entender La tienes fácil, lo difícil es ceder No juegues contra mí si no sabes perder ¿Qué me buscas si yo sé qué? No dura un round, se te apaga la luz, es un knockout Es un knockout Es un knockout ¿Qué me buscas si yo sé qué? No dura un round, se te apaga la luz, es un knockout No, no, knockout Es un knockout No, 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 knockout Yeah No, 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 no ¿Qué me buscas si yo sé que no dura un round, se te apaga la luz, es un knockout? Es un knockout. ¿Qué me buscas si yo sé que no dura un round, se te apaga la luz, es un knockout? Es un knockout. ¿Qué me buscas si yo sé que no dura un round, se te apaga la luz, es un knockout, se te apaga la luz, es un knockout.